Hola mi amor, ¿cómo estás? Extraño Te me antojas mucho Te mando besos Bye Nena, tú solo me llamas cuando tú te sientas sola Contigo se siente como si nos pasaran todas las horas Tu mami se siente cabrón Nena, en mi ubicación Pa' chingarte no necesito ninguna invitación Me pelea y dice que mi bicho se siente cabrón Lo hacemos a tu manera, hey Encima mi yo me tuerquea, hey Niña buena pero por dentro de una fiera Pa' chingarte no necesito ninguna invitación Me pelea y dice que mi bicho se siente cabrón Dime y chingotea Lo hacemos en toda la azotea Tiene que ver pero conmigo es que ella flantea Yo soy tu plan B y tú mi candy Cuando el sol cae, cae Mami, súbete pa' los nicks pa' que veas lo que trae Pa' que matemos las ganas Nena, tu cuerpo me llama No hay que esperar pa' mañana si hoy tú quieres gritar baby en mi cama Sé que quieres mami, no me creas cuando digo que te quiero ¿Por qué no me voy a envolver? Solo te quiero comer Dime y no nos vamos al hotel Voy a captuar a Lucifer Prendemos, chingamos Nena, si es lo que te gusta, vamos al grano Guayando, sudando Después de la cama siempre nos arreglamos Y nos comemos cabrón Tú eres la única que tiene sazón Con esas nalgas me prendo cabrón Y yo solo quiero amarte Prende la cámara baby Modela el culo como Cardi Tú sabes que cuando yo llego me agarras el bicho y te pones bien nasty Nasty, nasty En cuatro te ves bien fantastic Me gusta cuando tú me besas La nota siempre me la pones romántica Pa' chingarte no necesito ninguna invitación Me pelea y dice que Mi bicho se siente cabrón Lo hacemos a tu manera, ey Encima mío me tuerquea, ey Niña buena pero por otro hago una fiera, ey Pa' chingarte no necesito ninguna invitación Me pelea y dice que mi bicho se siente cabrón Tímido y chingotea Lo hacemos entra en la azotea Tiene que operar conmigo y que ella frontea, ey Dímelo, ya young bitch Mi nombre music baby M21 Wow Se juntaron las estrellas Da, 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 danger